Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que estoy en lo correcto, sí. Exfiscal, bueno, está por el momento cesado. Sí, está suspendido de sus funciones, ha cesado sus funciones por el momento. Estaría involucrado en el asesinato de Naomi Arcentales. Supuestamente la familia dice que Juan Carlos I sería el autor de la muerte de Arcentales, licenciada González. Fue capturado el día de ayer, pero ¿qué pasó? ¡Oh sorpresa! ¿Qué pasó? Así es, Juan Luis ya lo habrían liberado, pues supuestamente se trataba de un error y también su abogado decía que estaba detenido de una manera arbitraria, así que ya lo soltaron. Unas horas después, abogado de la policía sacaría un informe donde diría que se trataría de un error, de un error porque Juan Carlos I fue detenido, pero sería un error, pues el sistema fue hackeado. A mí me parece una tomadura de pelo. Una triste situación que realmente con esto pisotea a la justicia ecuatoriana. Así es, y tenemos el comunicado oficial de la policía, dice el sistema informático integrado de la Policía Nacional del Ecuador. Ha sido hackeado, por ese motivo se efectúa la aprehensión del ciudadano Juan I, realizada esta tarde, bueno, el día de ayer a las seis y treinta de la tarde en el sector de la cadena del Cantón Paján por una supuesta alerta emitida por el Tribunal de Garantías Penales de la Corte Provincial de Manaví, informamos que esta alerta fue ingresada de manera fraudulenta a nuestro sistema informático con el cual operan las unidades en territorio. Aclaramos que de este particular, ante el cual nuestras unidades investigativas están realizando todas las acciones pertinentes para determinar quiénes son los responsables. Me parece las cosas más lámparas del dos mil veintiuno. ¿A ustedes no? Sí. De las cosas más lámparas del dos mil veintiuno. Le atrapan unas horas y después, dos sorpresas, se trataría de un sistema hackeado. Y sea que en verdad el sistema esté hackeado, estamos igual fregados. Lo que puede decir que los hackers entrarían al sistema de la policía y dirían, aprendan y arresten al escarcha, al cojo escarcha. Y me van a arrestar y me van a llevar y después simplemente haría disculpas. Y si no fuera el caso, abogado, y si no fuera el caso que a mí, criterio personal, mi opinión personal es lo que yo creo que no fue el caso. Si el caso fue que hablaron unas horas, ¿qué tendrían dentro de la conversación? Y después simplemente lo soltaron y metieron el paro loco, el amague chino de que se trataría de un sistema hackeado. Esto es aún más preocupante. Esto aún es más preocupante. Sea cual sea la situación, fuera cual fuera la situación, en verdad, el pueblo, ¿dónde quedan las garantías de seguridad del pueblo abogado? Así es, y tenemos acá el extracto del parte policial, no sé si lo damos a leer. Justamente, pues, acá dice, causa detención por boleta de captura. Permiso, mi coronel, buenas noches. Muy respetuosamente, me permito informar que al momento de realizar un operativo con orden de servicio, número tatatá, bueno, denominado operativo antidelincuencial en el sitio La Cadena, al momento de hacer parar la marcha de un vehículo tipo Jeep color gris de placas de MBB 8600, se procedió a pedir la documentación de los ocupantes de dicho automotor y haciendo uso de las herramientas, pues, del móvil dio como resultado una boleta de captura emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Manaví, reflejada con el número de cédula, aquí da el número de cédula, dice, de nombres I.C. Juan Carlos. Por tal motivo, se procedió con la detención, no sin antes hacerle conocer sus derechos estipulados en el artículo 77, numeral 3.4 de la Constitución de la República. Atentamente, reporta, este es el parte policial de la detención del ciudadano. Lamentablemente, pues, yo creo que se movieron fichas por acá, ¿no? Como de ajedrez. 5 horas suficientes para mover absolutamente todo lo que se tenía que mover, 5 horas, abogado, para deducir que se trataría de una falla informática, de un hackeo informático. Y de aquí, ya no lo vuelves a encontrar a este tipo. No, ya no. Porque yo creo que ya... Bueno, eso también está demorado, yo no entiendo. ¿Cuándo fue que exhumaron el cadáver de la chica Naomi? ¿Ya más de una semana? Sí, lo volvieron a hacer, creo que el día viernes. Y no salen los resultados, no salieron, y yo creo que ya cuando... Esta es la segunda exhumación. Cuando salgan los resultados, algo, alguna sorpresa van a traer, alguna sorpresa. Y para entonces, el señor Juan Carlos ya no estará en el país. Supuestamente, supuestamente, el cadáver de Naomi Arcentales, un informe no oficial, hablo de supuesto, habrían encontrado el cadáver de Naomi Arcentales con 12 puñaladas. Noticia, evidentemente, por confirmar, supuesta noticia, no lo damos por hecho, pero es la hipótesis que se maneja, es la hipótesis no oficial, que se maneja sobre el caso Naomi Arcentales. 7 con 36, 7 con 36 minutos, licenciada González, tenemos más información, más noticias en la radio. Así es, Juan Nessi, les contamos que después de dos meses se reabrió la vía Cuenca-Molleturo y nos preguntaban los horarios. El horario de circulación vehicular controlada será desde las 5 de la mañana hasta las 6 y 30 de la tarde. También tenemos aquí más detalles con Rodrigo Paida, pues ya le pasaríamos ayer. No sé si lo tiene Gus, más detalles sobre este tema para que la gente, pues, sepa que ya puede pasar por este lugar. Por el kilómetro 49 ya está habilitado, sin embargo, sería solo en horarios determinados. Si usted necesita viajar, licenciada González, a la costa ecuatoriana, pues puede hacerlo estos días por la vía Alcajas, la clásica vía Alcajas. Aquí tenemos más detalles con Iván Beliceca. Cuéntenos, por favor, para el noticiero La Voz de la Ciudad. La tarde de este martes se habilita la vía Cuenca-Molleturo. Buenas tardes. Efectivamente, estamos trabajando en el día de hoy, tal como se quedó con el compromiso de la ciudadanía el día de ayer y con la ciudadanía de Molleturo, donde estuvo el señor gobernador Matías Abad, donde estuvo Luis Mario Barzallo, subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, en los acuerdos con la comunidad para permitir efectivamente resolver el problema del kilómetro 49. En lo que nos corresponde a la Comisión de Tránsito del Ecuador, estamos avalizando y garantizando que esas disposiciones se cumplan, ¿no? Bueno, una de ellas es precisamente el día de hoy, a partir de las 3 de la tarde, dar el tránsito al 100%, obviamente con los cuidados respectivos, hasta las 6 y media de la tarde. Y desde mañana en adelante, hasta que se construya la variante, que se va a trabajar inmediatamente desde el día martes, vamos a dar paso desde las 5 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, y con eso pues esperamos tener, por lo menos resolver en algo la situación acá en la vía Molleturo-Naranjalo. Durante el día, ¿la vía estará habilitada siempre y cuando no haya algún deslizamiento? Sí, perfectamente. Nosotros vamos a trabajar en 5 puntos, 4 o 5 puntos de control. Vamos a estar en Sayahosí, Tamarindo, vamos a estar en el kilómetro 48 y 50, como este punto, por ejemplo, en Sayahosí, en donde vamos en el día a dar el tráfico normal, como lo estamos haciendo ahora, pero vamos a mantener el operativo listo, en el caso, obviamente, de un accidente de tránsito, de un fallo mecánico o también de algún problema con los taludes de la vía. Es decir, el trabajo de la CTE, a más del tema vial y a más del tema de la seguridad vial, en este caso, también tiene que ver con ayudar en el tema de la situación que estamos en esta hora. Y eso es lo que esperamos, esperamos que en verdad se dediquen a ayudar, no se dediquen a su aguinaldo, licenciado González, digamos así nada más. Aguado, el pueblo quiere hablar, el pueblo se manifiesta. El pueblo quiere hablar, así es, vamos a poner, bueno, vamos a poner el audio directo porque ya nos dimos cuenta que esta es una voz prestada para expresar... Está perfecto. ...lo que los señores conductores, ellos no pueden usar su propia voz porque le reconocen los patronos y luego pues vienen de inmediato las represalias. Lo que hicieron la otra semana, un señor que se quejó, pues al día siguiente ya estuvo sin trabajo. Vamos a escucharlo directamente, este es el sentir, el malestar de los señores conductores. Buenos días, señores de la Suprema Estación 96.1. Este mensaje es para, por medio de ustedes, dar a conocer un malestar que nos encontramos, pues los señores conductores de transporte urbano, ya pues que hemos sido víctimas de vejámenes, hemos sido víctimas de acoso laboral, también pues la incomodidad de que muchos de los accionistas no quieren devolver el sueldo que percibíamos antes de la pandemia. Hoy en día muchos accionistas lo han hecho, pero hay un cierto grupo que no lo quiere hacer, pues esto incomoda demasiado a nosotros como conductores, ya que no podemos afrontar deudas, no podemos solventar las necesidades de nuestro hogar. Por otro lado, tenemos incomodidad nosotros, de impotencia, de no podernos quejar para nada, porque si lo hacemos podemos ser suspendidos o expulsados de las siete empresas. Aparte de esto, las multas son excesivas que tenemos dentro de nuestro trabajo, hace que perdamos parte de nuestro sueldo, eso nos mantiene con mucha inestabilidad laboral. Porque nos sentimos agredidos, nos sentimos ultrajados por parte de este consorcio que se llama CIR. Por favor, queremos por medio de ustedes y las autoridades nos ayuden con acciones que siempre estén proporcionadas por el trabajador, ya que el que mueve es el motor de la ciudad y de la economía. Muchas gracias. Siete con cuarenta y dos, y súmele un día más, donde vamos a hacer un llamado, un llamado por estos micrófonos, a las autoridades correspondientes, a Manolo Solís por parte de la Cámara de Transporte, porque es importante visibilizar qué sucede, cuál es el trato, es importantísimo también ver la otra parte, la otra cara de la moneda, y también a los representantes del consorcio CIR. Lo ponemos en conocimiento a las autoridades, hacemos un llamado de una manera pública por estos micrófonos para que nos vengan, por favor, a clarificar qué es lo que sucede. Muchos choferes, diría que la mayoría, no están de acuerdo con el trato que reciben por parte del consorcio CIR y por parte de la Cámara de Transporte. Así que, por favor, a mí no me tienen que demostrar nada, pero sí al pueblo, sí a los señores choferes, es importantísimo ver la posición que ustedes mantienen y qué es lo que están haciendo, cuáles son las alternativas para poder mejorar esta relación entre choferes y Cámara de Transporte y consorcio CIR. Siete con cuarenta y tres minutos, siete con cuarenta y tres, licenciada González, tenemos más información en la radio. Así es, y les contamos que Guía es detenida cuando intentaba ingresar a contar presos en el pabellón ocho de la penitenciaría del litoral con dos fundas camufladas con trescientos veinticinco y ciento treinta y siete gramos de marihuana. Dice, se quedó la hierba y no era el orégano para la sopa. A medio camino la mujer terminó presa. Licenciada González, cuando usted quiera noticias que le decepcionen y cuando quiera noticias que respondan por qué el sistema penitenciario de este país es deplorable, ese tipo de noticias son la respuesta perfecta. Una guía penitenciaria, una vez más, otro capítulo más, guía penitenciaria intentó meter droga a abogado a la peni. ¿Fue la peni? Sí. Exactamente. Aproximadamente dos libras de marihuana, dos libras de creepy, fue lo que intentó meter esta mujer a la penitenciaría del litoral. Mientras tengamos estas noticias, mientras tengamos estos elementos, como guías penitenciarios, estaremos fregados, no habrá ningún tipo de cambio, no tendremos nada, nada que solucionar, estamos fregados. Estamos fregados. Siete con cuarenta y cuatro, tiempo para recomendaciones importantes. Recuerda que en el laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera puedes hacerte las pruebas de COVID, pruebas de paternidad con la técnica estadounidense que no falla, exámenes de sangre, exámenes de embarazo, contamos con todos los protocolos de bioseguridad, los resultados son cien por ciento confiables. Los encuentras en el Hospital Montesinaí, Torre Uno, quinto piso, consultorio quinientos catorce, o les puedes llamar al dos ochenta y ocho, noventa y uno setenta y ocho. Recuerda que tenemos la prueba de paternidad más certera del mercado. La felicidad de la Navidad llegó a Muebles Vitefama. Comparte con los tuyos esta alegría, renovando los espacios de tu hogar. Aprovecha los precios especiales. Camas desde doscientos cincuenta y nueve dólares. Comedores a partir de quinientos noventa y nueve dólares. Salas desde seiscientos noventa y nueve dólares. Vive la magia de estas fechas, compartiendo lo mejor en familia. Difiere con tu tarjeta de crédito preferida a quince meses sin intereses, más dos meses de gracia. Encuentra Muebles Vitefama en Cuenca, Avenida Manuel J. Calle y Alfonso Cordero Esquina, frente al Super Maxi de El Vergel. Y usted, señora, no pare, no pare, por más de que esté cansada, no pare. Teque, 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 el sonido que nos gusta, licenciada González. No pare de coser. Recuerde que Maki C.D. Santiago Cedillo, soluciones para la industria textil. En un solo local usted encuentra todo lo que necesita para la industria textil. Dos plantas, dos plantas llenas, con el asesoramiento de expertos con más de veinte años de experiencia. Somos Maki C.D. de Santiago Cedillo. Nos encuentras en Apío Bravo siete sesenta y un, de Luis Cordero y Borrero. Recuerda que Maki C.D. es única y original. Maki C.D. no tiene sucursales. Maki C.D. de Santiago Cedillo. Siete con cuarenta y seis minutos. Continuamos nosotros. Tenemos más información en la radio. Así es, y les contamos que durante el mes de diciembre la Policía Nacional, a través de la Jefatura Antinarcóticos de la SUAI, realizó catorce operativos antidrogas en Cuenca, donde fueron detenidas catorce personas, además decomisaron seis mil quinientos ochenta gramos de base de cocaína. Aquí tenemos más información con Robinson Contreras, jefe de antinarcóticos. Mayor, coméntenos por favor para el noticiero La Voz de la Ciudad sobre los operativos que ha cumplido la Jefatura Antinarcóticos de la SUAI. Durante el mes de diciembre hemos realizado un total de catorce casos ejecutados, entre ellos ocho delitos flagrantes, cinco actos urgentes y una investigación previa. Como resultados tenemos la detención de catorce personas, entre ellos una menor de edad y una persona extranjera. Y como droga incautada tenemos la cantidad de seis mil quinientos ochenta y cuatro gramos de sustancias sujetas catalogadas a fiscalización. Y como otros indicios tenemos ocho celulares, cuatro balanzas electrónicas, una motocicleta, mil novecientos ochenta y cuatro punto cincuenta y cinco dólares que fueron incautados puestos a órdenes de la autoridad competente. Cabe mencionar que durante este mes se realizó una investigación previa donde se logró la desarticulación de una organización delictiva que se dedicaba al expendio de sustancias secretas de fiscalización en el sector del Arenal. Ahí fueron detenidas cinco personas que les fueron puestas a órdenes de la autoridad competente para utilizar posteriormente los programas de la casa. Siete con cuarenta y siete minutos, siete con cuarenta y siete minutos. Y a propósito quiero saludar a la familia suprema licenciada González, un saludo para Susanita Moscoso, un saludo para Charito Arias, María Villa, Livia Andrade, Lorena Ponce, muchísimas gracias por ser parte de este programa, muchísimas gracias por ser parte de esta familia suprema. 099-961-961, el número donde tú puedes descargar y hacer todo lo que quieras. Tu hate, tu denuncia, tu comentario, será muy bien recibido el número supremo, licenciada González, 099-961-961. Siete con cuarenta y ocho minutos. Continuamos, tenemos más información en la radio. Así es, Juan, desde tenemos un video donde un sujeto fue baleado en el Guasmo Norte de Guayaquil. Y aquí, pues, tenemos el video, si es que nos puede poner el gusto, esto no para Juan Andrés de Guayaquil, no para este tipo de... Asesinatos, tipo de asesinatos, licenciada González, el hombre, el hombre fue baleado al estilo otra vez, sicarios, abogado, eso es una cosa de absolutamente todos los días en el Ecuador, una cosa de absolutamente todos los días en la ciudad de Guayaquil. Podemos observar cómo el hombre sale entre un tumulto de gente, licenciada González. Así es. Un tumulto de gente se sale cogiendo la barriga, se sale cogiendo el puzún, sería el lugar donde le metieron bala. Y ahí podemos observar, podemos observar el video. Y videos como estos, usted los encuentra por redes sociales todos los días. Todos los días de intento de sicariato, murió baleado, otro sicariato, lo que tuvimos la semana pasada, ese fin de semana fue terrible, dos hombres calcinados, dos hombres que fueron quemados vivos, supuestos sicarios. La situación en verdad cada día se pone peor, cada día se pone más torpe para las autoridades. No pueden controlar este tipo de cuestiones. La inseguridad del país es una cosa evidente, es una cosa de locos. Y yo no le veo ninguna salida a corto plazo. Yo no le veo ninguna salida a corto plazo, abogado. Exactamente, esto va para largo. Sabemos quiénes son los dueños de la seguridad de este país y lamentablemente no son ni las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional. Continuamos, ¿qué tenemos? Son las siete de la mañana con cincuenta minutos y tenemos un comunicado acá por parte de la Amistad Club que a propósito este año no va a haber el concurso de monigotes, de año viejos, pero habrá una caravana, Juan Andrés. La unión de periodistas de la Suay UPA y el Amistad Club al no poder organizar el concurso de año viejos y con Barsas por el tema de la pandemia, hemos resuelto organizar una caravana motorizada por las calles y avenidas de la ciudad de Cuenca con vehículos que lleven uno o más muñecos de trapo o cartón. El único propósito es no dejar morir nuestras tradiciones. A la caravana acompañarán los payasitos de la Amistad Club y música de fin de año. Se iniciará en la sede de la Amistad Club que es de la calle Gonzalo Díaz y Antón de Sevilla tras el coral centro de la avenida de las Américas al sur de Cuenca. Luego bajará por la avenida Loja, tomará la Don Bosco por el Parque Iberia a los tres puentes de allí, pues por la Solano al estadio. Luego a la Remigio Crespo, avenida Loja, San Roque, El Vado, calle Tarqui, Presidente Córdoba, calles Coronel Talbot y Gran Colombia, General Torres a la San Francisco. Luego el mercado diez de agosto, calle Larga, barrio Central, Paseo de los Cañaris, El Vergel y Herrerías y finalizará en la avenida diez de agosto. Esto con el objetivo de no dejar morir esta tradición, pues en este evento, dice, estaremos respetando las decisiones del COE nacional, ya que no habrá aglomeración de personas. Cada quien irá en sus vehículos, tampoco haremos ningún programa a lo largo de la caravana. Gracias por compartir la información. Nuestro amigo Rodrigo Matute Torres, presidente de el UPA. Siete con cincuenta y dos, siete con cincuenta y dos. Y a propósito, ayer circuló un video por redes sociales, abogado, licenciada González, donde un chorito, un chorimanga, se botó una guacha para que ya no le atrapara la policía, pero no fue suficiente, licenciada González. Lo que sucedió en la ciudad de Quito. Aquí tenemos el video, aquí tenemos las imágenes donde este chorito, este chorimanga, abogado, se bota una guacha para que ya no le atrapen, pero no fue suficiente. Pero de ahí lo sacaron. Le sacaron de la guacha. Calaron como diablo de las patas. Le sacaron de la guacha. Aquí tenemos el video, aquí tenemos las imágenes. Lo estamos descargando. Lo estamos descargando. Hasta tanto vamos con una... Super noticia, por favor. Esta sí es una super noticia. Bien dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Fidelidad hasta la tumba. Scotty es un perrito que lloró a su amo. Su dueño falleció en un accidente de tránsito, pero al can no había quien lo aleje del férretro. Hasta la tumba fueron más de 40 los indicios. Vamos a contarle esta nota. Pues este perrito, el amigo fiel. Scotty se llama. Es el nombre del perrito que la tarde de ayer en el estepelio de su amo, Richard Eduardo Carreño Lor, pues enterneció a propios y extraños, luego de que jamás perdió de vista el férretro de quien lo cuidaba. E incluso fue ubicado sobre el ataúd minutos antes de que su protector fuera sepultado. Sucedió la tarde de ayer en la ciudad de Manta y la imagen pues fue captada por un amigo de Carreño, una de las cuatro víctimas que dejó el accidente de tránsito, suscitado la tarde del pasado domingo en la vía Pelileo, baños a la altura del sector U de Chambacaya. Y pues el perrito jamás, jamás se apartó del férretro. Incluso pues se puede ver en la fotografía como está acostado con su carita triste encima del férretro. Y también pues el perrito hizo sus gemidos a la hora que ingresaban el férretro en el, allí pues digamos en el cementerio. Sí. Quítate Balto, quítate todo. Scotty es el nuevo perrito. Fidelidad hasta la muerte, Scotty. Ahí lo podemos ver, es un bonito French Spoodle. Un French Spoodle. Sí. Pobrecitos de French Spoodle, pobrecito Scotty, se murió su amo. Pero este lo supo hacer bien. Fidelidad por parte de Scotty. Siete con cincuenta y cuatro. Tenemos el video, tal vez lo tenemos ya. Lo vamos a pasar, vamos a pasar las imágenes, licenciada González. Usted vea cómo rescatan prácticamente este shorimanga que tuvo que subir con una soga. Así es, Juan. Este delincuente no pudo escapar. Asaltó a una mujer y se lanzó a la quebrada del Machangara detrás del centro comercial del recreo. Al sur de Quito intentando escapar de la policía. Pero de ahí dentro lo sacó la gendarmería para llevarlo detenido. No pudo, licenciada González, y saltó a la huacha para que no le atrapen. Pero terminó pidiendo ayuda para salir de la misma huacha porque no podía. Porque no podía. Y ya sabemos, después, claro, después la típica del shorimanga. Se pone la camiseta en la cara para que no le vean. Para que no me vean porque yo no estaba haciendo nada. En este caso sería norteño. No me tomé la foto, vea. No le saqué a mi mami, iba a llorar, vea. No puedo salir en las cámaras. Yo no hice nada, vea. La cosa es que atraparon a este shorimanga. Licenciada González quiso huir. No pudo. No fue suficiente lanzarse a un huacho, a una huacha, para escapar de la policía. Siete con cincuenta y cinco minutos. Tenemos más noticias, tenemos más información en la radio. Así es, Juan, desde les contamos lo que sucedió en Los Ríos. Un nuevo caso de al sicariato se registró en la parroquia del Guayacán, dejando como un saldo un fallecido y otro herido. En el lugar se escucharon más de cuarenta disparos. Más de cuarenta disparos, licenciada González. El carro quedaría destrozado, ¿no? Así es, completamente, lleno de huecos. Lleno de huecos, parecía cernidor ese vehículo. Pero después de que sicarios dieran más de cuarenta disparos a su víctima. La víctima se encontraba en un vehículo negro. Y evidentemente, esto es una noticia de todos los días en mi país, el Ecuador. Ya no es sorpresivo, ya no es una sorpresa. Es algo de todos los días, licenciada González. Sicarios, sicarios y más sicarios en este país. Tierra de sicarios. Exactamente, Juan Andes. Y en lo que va del año hay ciento cincuenta y un muertos, bueno, por asesinatos en Los Ríos. En Los Ríos, por asesinatos violentos, de forma violenta. Es una cifra para quedarse realmente locos. Esto solo en la provincia de Los Ríos. Siete con cincuenta y seis, abogado. Bueno, hay una pregunta por parte de algunos ciudadanos. Nos dicen acá, y si podemos nosotros hacer nuestros propios monigotes o comprarlos y quemarlos de la noche. Podemos reunirnos en familia. Les vamos a contestar, pues, a que usted sí lo puede hacer. Lo puede confeccionar su monigote en lo preferible. Hágalo, pues, con papel, ¿no? Con cartón, con papel. No lo haga con acerrín, porque eso contamina muchísimo el ambiente. Usted lo puede hacer y puede reunirse en, como dice el COE Nacional, con el seno familiar. ¿Cuál es esto, el grupo familiar? ¿Quiénes viven en casa? El núcleo central. El núcleo central de la familia. Así es, trate de no reunirse con muchas personas, de no aglomerarse, menos con la barriada. Usted no puede, eso sí está prohibido, o si lo hace, hágalo dentro de su domicilio. Pero no puede quemar, ni siquiera en la acera de su casa, menos en la vía pública. Puede hacerlo, si usted tiene un patio, hágalo dentro del cerramiento de su casa. Lo puede hacer, obviamente, con mucho cuidado. Trate de no adquirir estos zonajeros que suelen poner, pues, en los monigotes. Tumbacazas. Tumbacazas, eso molesta muchísimo. Aparte de que es peligroso para quienes lo manipulan, eso molesta muchísimo a las mascotas y también a las aves. Que por ahí, cerca de su casa, pues, hay un bosque, hay los arbolitos. Pues, allí están las aves y eso les afecta muchísimo. Y también a sus mascotas. Esa es la disposición del COE nacional. Que usted no puede quemar los monigotes en las afueras de su casa. Dentro de su casa lo puede hacer. Y es completamente cierto, ¿no? Ahora, en estos últimos años, hace unos seis, siete años, salió eso de que no a la pirotecnia porque los perritos se pueden morir. Así es, sufren muchísimo, sufren demasiado. Pero yo recuerdo, abogado, hace unos quince años atrás, Acá, aquí había una famosa perra, la concha, la famosa concha. La concha estaba prácticamente al lado, prácticamente estaba prendiendo un zonajero. Ah, le seguía a los zonajeros. Sí, sí, unos cuantos perros que lo siguen. No tiene miedo de nada. Si por poco la concha y cogía unos diablillos y te pasaba a los diablillos. Y yo escuché un comentario hace algunos días atrás que decía, los perros de hoy en día tampoco aguantan nada. Ya no aguantan absolutamente nada. Yo sí me acuerdo, licenciada González, antes los perros eran más valientes. Sí, sí. Ahora son perros centenarios. Perros centenarios. Uy, uy, uy. En la casa tenemos algunos perritos y en verdad sí se les esperan. No saben dónde meterse. Ajá, debajo de los carros suelen meterse, pero algunos incluso pues empiezan a rascar paredes y pues obviamente se lastiman las uñitas. Y por acá tenemos un comentario que dice, no quemes pirotecnia, no quemes zonajeros, mejor quema marihuana. Nada de eso, señores. Nada de eso. ¡Oh, maldito! Nada de eso. Nada de eso. Siete con cincuenta y nueve, abogados, ¿qué tenemos? Así es, son las siete con cincuenta y nueve minutos. Acá pues dice, a nivel del país se amplía esto de exigir el carné de vacunación ya prácticamente en todo lado. Acá en la ciudad de Cuenca también estamos así. Por favor, usted lleve siempre su carné de vacunación, llévelo siempre a mano porque de pronto se va a dar la sorpresa. Si usted quiere entrar al supermercado, le van a pedir el carné de vacunación. Si no tiene, no puede pasar. Y no se ponga brava ni bravo, por favor, porque esa es otra disposición a nivel nacional. Más bien, están siendo sancionadas aquellas instituciones, aquellos lugares donde no exigen el carné de vacunación. Están siendo sancionadas, por eso creo que se suman ya. Creo que la mayoría, si no todos los lugares de concentración masiva de personas están pidiendo el carné de vacunación. No se vaya a llevar esa mala sorpresa de que usted no pueda ingresar a algún lugar. Y abogado, no necesariamente tiene que ser físico, pero lo puede llevar en el celular. Tendría que ingresar a la página certificados-medio vacunas.msp.gov.es y pues ahí ingresa su cédula y su fecha de nacimiento y le envían al correo. Entonces lo puede llevar de esa manera también, Juan. El código QR lo puede llevar en su celular. No, no es código QR, sí le envían... El carné de ya. Sí, exacto, es el certificado de vacunación. De una manera digital. Muchísimo mejor, muchísimo mejor. Ocho con cero minutos, abogado del pueblo quiere hablar. Así es, hay una licencia que ha sido... Esta vez ha sido encontrada, hay una licencia de conducir que corresponde al señor, vamos a leerlo acá, Lidio Vinicio Caguana Huashco. Lidio Vinicio Caguana Huashco, han encontrado su licencia de conducir. Por favor, puede informarse al cero noventa y ocho setenta y nueve sesenta y siete nueve nueve dos. Nosotros, repito, cero noventa y ocho setenta y nueve sesenta y siete nueve nueve dos. Ya no nos vinieron a dejar acá porque simplemente viene y se lo lleva. Si usted quiere recuperar su licencia, llame a ese número. Allí sí le va a tener que dar la recompensa, ¿no? Vamos acá con una pregunta que nos hacen. ¿Hay toque de queda? ¿Toque de queda no? Pero si hay restricción vehicular desde las dos de la mañana. Eso no se ha retirado aún. Hasta las cinco de la mañana. ¿Toque de queda no hay? Usted puede caminar toda la noche, lo cual no le aconsejamos. No le aconsejamos. Este momento caminar abogado en la noche en Cuenca es ponerse, pero es para que los delincuentes hagan festín. Disculpan, señores de la Suprema. ¿Hay toque de queda? No, señor. No hay toque de queda. No hay toque de queda, pero sí, al menos aquí en Cuenca hay restricción vehicular desde las dos de la mañana hasta las cinco de la mañana. Ese brother está queriendo pearse los guaros ahora. Así es, lo cual no se ha hecho cumplir, no. Hay que ser sinceros, no se ha hecho cumplir. Porque al menos yo he visto carros circulando durante toda la noche y no ha habido control. Se supone que por un tiempo, supongo que por un tiempo, esto de los contagios bajó, esto de los contagios paró. Entonces, evidentemente las restricciones podrían ser más flexibles. Ahora estamos atravesando otra vez una nueva ola de COVID-19. Ocho con dos minutos, nos vamos a la pausa comercial, pero antes, abogado, tenemos un mensaje. Sí, nos preguntan si las discotecas para este fin de año tienen permiso. No, no tienen permiso. Eventos en lugares como... No, los restaurantes. Sí, solo los restaurantes, ni bares, ni discotecas tendrán el permiso respectivo para llevar fiestas de fin de año. Ocho con dos minutos, nos vamos al corte comercial. Licenciada González, ¿quiénes somos? Somos la voz de la ciudad. El mote sucio de la información. Inicio de espacio publicitario. El gobierno provincial construye el azuay estratégico en territorio. Mancomunándonos, planificando y decidiendo juntos las obras y proyectos. En el 2021, invertimos 29 millones de dólares en obras para toda la provincia. Priorizamos el mantenimiento y mejoramiento vial. Construimos y fortalecimos 47 sistemas de riego. Fomentamos la reactivación económica de las familias azuayas. Juntos somos azuay. El azuay estratégico. Me costó solo 13 dólares terminar con mi familia. Aún no termino de aceptar lo que pasó. Con tanta alegría que hacíamos los preparativos para los festejos de fin de año. Compremos unos cohetes, tronadores y silbadores, les dije. Nunca imaginé que podía pasarnos a nosotros, menos a mi hijo. Mi pequeño Juan prendió una de esas cosas, no reventó y él corrió a recogerlo. Cuando lo tenía en su mano, se escuchó el estruendo. El resto es historia. La pirotecnia lesiona, mutila y mata. Evite su manipulación. El fuego no es un juego, es un mensaje de Bomberos Cuenca. La cooperativa de ahorro y crédito La Merced Limitada Cuenca. Piensa en la importancia de tus ahorros y que puedas disponer de ellos cuando más los necesites. Ya sea a un corto o largo plazo. Ahorrar es importante, pero disponer de tu dinero en el tiempo oportuno, ganando una excelente tasa de interés, es Ahorro Plus. Porque tu tiempo es dinero. Ahorro Plus, tu mejor opción. Solicítalo a nivel nacional en todas las agencias. Una Navidad diferente y llena de sorpresas está en Monay Shopping. El mejor regalo de Navidad está en Monay Shopping. Te regalamos un auto Hyundai Venue 2022, cero kilómetros por tus compras en Monay Shopping. Más de sesenta locales esperan por ti. Compra ahora y acumula tus facturas por cada veinte dólares. Canjea tus cupones, depósitalos. Participa y gana este increíble premio gracias a Monay Shopping. Facturas válidas desde el uno de octubre. Sorteo, siete de enero de dos mil veintidós. En el Centro de Rehabilitación Física del Tecnólogo Médico Jaime Pintado. Le damos solución a sus problemas de dolores musculares, lesiones deportivas, artritis, osteoporosis, tratamientos para el asentamiento de su columna, espolon calcáneo, nervio siático, problemas con sus huesos, cuello, hombros, codo o rodilla. Consultas en la Avenida Diez de Agosto y Pichincha. En la esquina del Edificio Amarillo. Contactos al WhatsApp cero nueve nueve quinientos seis sesenta y nueve setenta y seis. Encuéntrenos en Facebook como Centro de Rehabilitación Física del Tecnólogo Médico Jaime Pintado. En Navidad las ofertas tienen un lado súper. ¡Súper ofertas navideñas! Gane uno de los cincuenta bonos de cinco mil dólares cada uno. O uno de los veinte viajes para dos personas a uno de los destinos turísticos más exclusivos dentro del Ecuador. Por cada veinte dólares de compras en marcas participantes, usted recibirá un cupón para el sorteo. Mientras más compre, más oportunidades tiene de ganar. Del nueve de diciembre al cinco de enero en Super Maxi y Mega Maxi. Estar contigo es apoyar tus iniciativas. Con Credi Mi Coperco reactivé mi negocio y ahora mi familia está segura. ¡Ahora tengo carro propio! ¡Yo voy a construir la casa de mis sueños! Credi Mi Coperco, con tasas preferenciales y aprobado en veinticuatro horas. Solicítalo en cualquiera de nuestras treinta y un agencias o en www.coperco.fin.es Coperco, contigo siempre. Fin de espacio publicitario. 8 de la mañana con 7 minutos, 8 de la mañana con 7 minutos. Y a propósito, siguen opinando sobre los perros. Dicen perros millennials. Si antes yo he visto la Segunda Guerra Mundial y llevaban hasta bombas. Se ponían hasta mascarilla, antigas, licenciada González. Un buen fusil en las manos, en las patas, en este caso. Y se iban a la guerra. Saluda a mis hijos. Saluda a mi ñora. Ahí vamos. 8 con 7 minutos. Regresamos, licenciada González. Tenemos más información. Tenemos más noticias en la radio. Así es, Juanes, y regresamos a Los Ríos. Pues se captó en cámara también sicariato. Otra vez. Otra vez Los Ríos, licenciada González. Justamente el día 24 de diciembre. Y en esta ocasión, en este video, podemos ver el momento exacto donde un hombre es baleado. Sí. Donde un hombre es baleado, licenciada González, por delincuentes en motocicleta. Ahí lo podemos observar. Ahí lo podemos observar. Estas noticias son noticias de absolutamente todos los días. Quisiéramos no pasarlas. Pero usted abre cualquier portal de noticias de cualquier lugar del Ecuador. Y estas noticias son las que encabezan los portales de noticias en redes sociales. Así es. Imposible no pasar. Imposible no pasar la situación. Quisiéramos taparlo. Quisiéramos no pasar. Pero es importante que usted sepa en el contexto en el que se vive. Es importantísimo. Es importantísimo saber que la policía no tiene ni las herramientas, ni los elementos suficientes, ni necesarios para poder controlar la delincuencia en este país. El sicariato en este país, que es una cosa de absolutamente todos los días. Y claro, hay comentarios que dicen, pero déjales que se maten entre ellos, los que mueren por sicariatos porque tienen algo que ver con las bandas criminales. Pues déjame decirte, varón de Dios, que muchas veces en este año han existido personas que han perdido la vida, que no tienen absolutamente nada que ver. Ecuatorianos importantes, un niño, un niño que no tenía nada que ver, que solo estaba tomándose un helado. Un atleta olímpico fue baleado también, Alex Quiñones. Por equivocación, licenciada González, un hombre, un padre de familia que trabajaba en plomería, fue baleado después de irse a una reunión con su familia, también por equivocación. Entonces, sí es un problema, sí es un problema en este país. Ocho con nueve minutos, abogado, ¿qué tenemos? Licenciada, ¿qué tenemos? El pueblo quiere hablar, el pueblo se manifiesta. Estamos filtrando algunos audios, por favor. 099-961-961, envíenos su denuncia, su ideología, lo que usted quiera, su pensamiento ideológico. Si es comunista, si es marxista, no hay problema, será muy bien recibido. Licenciada González, tenemos más noticias en la radio. Así es, y les contamos que pillos bien armados asfaltaron un local en pleno día en el suburbio de la ciudad de Guayaquil. Aquí está nuevamente otro video de los mismos jugandes. Parece que fuera el mismo, pero no, en realidad son otras personas y en otro lugar no deja de suceder esto en Guayaquil. Delincuencia impareable en Guayaquil, licenciada González. Si nos asustamos de algunos lugares del Ecuador, si usted se asusta de Cuenca por la noche, Guayaquil en la noche es intransitable. Intransitable. Ladrones intransigentes, armados hasta las fosas nasales, armados hasta el occipucio, licenciada González. Asaltaron un lugar de ropa, parece un lugar de ropa, de artículos, de prendas de vestir, todavía con las guirnaldas, todavía con el árbol de Navidad. Para los shorimangas no hay nada imposible, para los shorimangas todos los días se trabaja. Aquí podemos observar cómo tienen armas de fuego, todos tienen armas de fuego, una banda de aproximadamente cuatro o cinco pillos. Esto sucedió en el suburbio de Guayaquil. Ocho con once minutos, abogado, el pueblo quiere hablar y el pueblo habla. Así es, nos pregunta un amigo, ¿la restricción es para todos o para cierto grupo, para cierto sector? No, señor, las restricciones es para todos. Nos dice que por el sector de la CAUC están contratadas orquestas. Bueno, y aquí ya no hay pues los permisos que decían, porque en principio se decían, si ya están con los permisos lo pueden hacer, pero luego, en vista de la variante esta de Omicron, se suspendió todo, así que si ha habido por ahí contratadas las orquestas, está suspendido todo. Le contestamos al señor que nos hace la pregunta. Amigos de la N6-1, muy buenos días, deseándole éxitos en sus días, en sus labores. Mi pregunta es, con respecto a las restricciones, somos moradores de la parroquia de Sayousi, y pues en la parroquia pues no podemos hacer nada, no estamos atacando a las restricciones, pero sabemos y tenemos conocimiento de que en otras parroquias, en otros barrios cercanos a los de Sayousi, se puede denominar a San Joaquín, hay eventos que están haciendo, o sea, eventos masivos, como hay orquestas, tenemos conocimientos de que ahí hay bastantes fallas que están organizándose, y entonces mi duda es, si tenemos restricciones, debería ser para todos, no solamente para unos pocos yo creo, ¿no? Entonces esa es mi pregunta, muy buenos días. Y muchísimas gracias por su comentario, echa la ley, echa la trampa, a ver, aquí hay que ser bastante claros, hay personas que ya contrataron, hicieron todo lo posible para que este fin de año poder brindar servicio a la ciudadanía, me refiero a restaurantes, me refiero a bares, me refiero a discotecas, para poder darle servicio de fiesta, para poder atender a las diferentes, a los diferentes personas en este fin de año, licenciada González, la gente necesita trabajar, eso es clarísimo, que estamos pasando una ola de COVID, otra ola más, también queda muy claro. Ahora, la institución que no está clara, es el COE Nacional, la institución que tarda muchísimo para poder definir las restricciones o no, es el COE Nacional. Yo no sé si son errores, yo no sé, licenciada González, si es por falta de experiencia, porque nadie en el mundo ha pasado de la situación que estamos pasando, o son errores por vacancia, yo no lo sé, pero usted tenga en cuenta lo siguiente, por favor, licenciada. Así es, González, es importante recalcar que el foro máximo será del setenta y cinco por ciento en lugares públicos, también el horario de atención será desde las cinco de la mañana hasta las dos de la tarde, con excepción de los establecimientos de alojamiento que pueden trabajar. Dos de la mañana. Exactamente. Trabajar las veinticuatro horas, también se prohíbe la realización de espectáculos públicos o masivos o eventos de concentración masiva que no se encuentren autorizados por el COE Cantonal Nacional y la intendencia de policía. Los vehículos particulares también circularán sin restricción de placa dentro de los siguientes horarios, de lunes a domingo desde las cinco de la mañana hasta las dos de la mañana, por lo tanto, habrá restricción desde las dos hasta las cinco. Los bares y discotecas y centros de diversión y también los centros de tolerancia podrán funcionar con un plan piloto que se encuentre en ejecución con un aforo de hasta el cincuenta por ciento y que fueron autorizados por el COE Cantonal y la intendencia del Azoay. Perfecto, entonces son las recomendaciones a tomar en cuenta para este fin de año. Hay restricción vehicular de dos de la mañana a cinco de la mañana. En algunas situaciones, en algunos casos, sí podrán funcionar los bares que han contado ya con el permiso respectivo para poder funcionar esta temporada de fin de año. Sin embargo, tendrán un aforo reducido del cincuenta por ciento. Los eventos masivos públicos quedan completamente suspendidos y también los eventos privados masivos quedan completamente suspendidos. Tiempo para recomendaciones importantes. Así es, recuerdo que la pirotecnia lesiona, mutila y mata. Pequeñas acciones de prevención pueden salvar la vida. No juegues con diablillos, sudadores o tronadores. No guardes explosivos en tus bolsillos ni en tu casa. El fuego no es juego. Este es el mensaje de Bomberos Cuenca. En este feriado de fin de año todos vamos a comprar en el mercado, galería y centro comercial 10 de agosto. Los más urdidos productos cárnicos, avacería, patios de comida, frutas y hortalizas frescas en el centro comercial. Tenemos también ropa para damas, caballeros y niños, zapatos, artesanías, celulares, joyería, bisutería, lencería, juguetes, medicina natural y limpias energéticas. Y lo más importante, todo barratito y con la yapa. Mercado, galería y centro comercial 10 de agosto. Te espera en este fin de año con todo para tu hogar. Perfecto, continuamos nosotros 8 con 16. Por aquí tenemos un comentario que dice, pero vaya a disfrutar de las orquestas, vaya, relájese, póngase la mascarilla, póngase el alcohol. Eso uno. Y si no quiere eso, no moleste a los demás. Es uno de los comentarios que tenemos aquí, licenciada González. Bueno, cosas de cada quien. 8 con 16. Tenemos más información, tenemos más noticias, licenciada González. Así es, y les contamos que un grupo de migrantes del Ecuador fue encontrado en una casa de Reynosa, Tamaulipas, en México, cerca de la frontera con Estados Unidos. En el grupo también hay ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador. Esto reporta el Instituto Nacional de Migración de México. Nuevamente las noticias sobre nuestros hermanos ecuatorianos, licenciada González, que es algo que tampoco ha parado, que es algo que tampoco ha cesado. Noticias de migrantes ilegales, de migración ilegal, que involucran a muchos hermanos latinoamericanos. Principalmente a nosotros nos importan nuestros hermanos ecuatorianos que están pasando todo este problema, todo este caos, todo este éxodo para poder llegar a los Estados Unidos. 8 con 17 minutos. Continuamos. El pueblo quiere hablar. El pueblo se manifiesta. Así no, nos están pidiendo que repitamos ayer de... Bueno, son venezolanas, hay que decirlo, que estaban bravísimas acá en la... Avenida Solano. En la avenida Solano, pues bravísimas. Sí lo tenemos aquí, el video en este reportaje, que lo pudimos hacer justo el momento de los hechos. Pues dice, y luego se fueron los señores de la Guardia Ciudadana, regresaron, nuevamente estaban allí. Y también nos dicen en la Héroes de Verde Loma, bueno, dice textualmente, dos tipos de color. Me golpearon durísimo el vidrio con el asiento del objeto con lo que limpian. Me parece que es un palo, ¿no? Que tienen para... Donde está colocado el implemento para limpiar el parabrisas. Con eso le cogieron, pues sí. Con el cabo. Con el cabo, esto sucedió en la avenida Héroes de Verde Loma. Bueno, pero el reportaje que lo tenemos a continuación, esto se dio ayer a eso de las 17 horas en plena Avenida Solano. Contra la Guardia Ciudadana. Tampoco quieren ponerse la mascarilla personas de nacionalidad. extranjera, pues, están aquí reunidas y protestando contra ellos. ¿Pero usted está grabando y por qué no grabó cuando ellos le echaron la pimienta? ¿A la señora que tiene 52 años? ¿Eso sí lo va a decir usted en el video? Sí, no. Tiene que ver todo lo que estamos haciendo en el pasado. Somos abusadores, falta de respeto. Sí, somos extranjeros. Sí, somos extranjeros y a mucha honra. Nos estamos robando. Estamos buscando la tierra de sobrevivir. Nos estamos robando a nadie. Estamos sobreviviendo en un país que no es de nosotros. Señores, están haciendo una actividad prohibida por la ley, señora. Sí, se sabe. Nosotros no lo sabemos. Estamos claros en eso. Nosotros estamos cariños, no lo estamos negando. Lo que estamos es el abuso. El abuso de la autoridad. ¿Cuál es la actividad prohibida? ¿Cuál es la actividad prohibida? No me la voy a poner. Utilizar niños para pedir dinero en la calle, limpiar parabrisas, es una actividad prohibida. Ahí podemos ver cómo están utilizando a niños en brazos para la mendicidad. ¿Cuál es prohibido en este país? También es una actividad prohibida en nuestro país y todo lo que está prohibido no es legal. ¿Ustedes también van a poner en la escuela? ¿Ustedes van a poner en Venezuela? ¿Por qué son así? ¿Por qué no han pisado en nuestro país? ¿Es una cortada de la escuela? ¿Es lo que se corren? ¿Vamos ley? ¿Venga la ayuda de la ciudad, señor? Estamos con integrantes de la Guardia Ciudadana, quienes son también víctimas, por parte de los limpia parabrisas, vendedores informales, gente que utiliza niños para practicar la mendicidad en la calle. Y estamos acá con los guardias ciudadanos, quienes dicen que no tienen apoyo ni de la misma policía. Cuéntenos, por favor, ¿en qué situación están ustedes realizando este operativo? Bueno, vamos a estar simplemente en el procedimiento de retirar a los señores que hacen esta actividad. Los señores se tornan agresivos, ya que se les trata de retirar de buena manera, los señores no hacen caso. Nos tiran las botellas de agua que con las que ellos limpian los vidrios. Y el trabajo se torna peligroso. Nosotros lo que hacemos es el uso progresivo de la fuerza, de la mejor manera que se nos ha enseñado. Y como ustedes ven ahí, los señores utilizan a los niños y a las mujeres también para proferir agresiones, insultos contra nosotros. Señor, tenga la bondad, en este momento vimos ser agredidos por parte de uno de estos señores. ¿Ustedes qué implementos tienen para defenderse? Precisamente usted presenció una agresión de ellos hacia nosotros. Nosotros lo que tenemos es lo que es el agente químico, el gas pimienta. Pero hay que saber usarlo. No se puede usar porque está en presencia de mujeres, hay niños. Entonces de ahí... 8 con 22, y a propósito hay una chica que dice, eso es xenofobia. No, 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 muchacha, no es xenofobia. Eso no es xenofobia, no, no ande diciendo pendejada, eso no es xenofobia. Mantener niños en las manos para pedir dinero, eso es ilegal. La mendicidad es ilegal. Limpiar parabrisas con un niño en la mano, el trabajo infantil, es ilegal. Limpiar parabrisas es ilegal, señorita. Y peor con agresividad. Y peor con agresividad. Entonces, eso es xenofobia, no es xenofobia. Eso es algo ilegal, ve. Y ayer, Juan Andrés, lamentablemente no lo captamos en cámara, pero luego de ese reportaje, un chico de estos le agredió físicamente al guardia ciudadano y luego pues sopló como alma que lleva el diablo. Lo persiguieron, pero no lo pudieron agarrar. Eso es ilegal, así que no, eso es xenofobia. No por quedar chévere con el nuevo discurso de ahora, de soy alternativo, soy diferente, soy incomprendido. Vamos a apoyar pendejadas porque no, eso es ilegal. Y tenemos varias denuncias todos los días de limpiar parabrisas que se portan muy mal con la ciudadanía. Así que no es xenofobia, eso no es. 8.23, abogado. Así es, vamos a enviar un saludo muy cordial a Chef Freddy Álvarez que está, ayer estuvo de cumpleaños, ayer estuvo de cumpleaños, le enviamos un cordial saludo, un abrazo fuerte mi hermano a Freddy Álvarez, pues un cordial saludo y un feliz cumpleaños. Dice que el festejo va hasta el primero de enero. Se va de largo, está en campaña. Se va de largo, está en campaña. Está embalado. Está embalado. Festejelo bien, 8.23, abogado sería hasta el 3 de enero. Hasta el 3, sí. Hasta el 3. Tenemos un servicio social por acá, se extravió pues los documentos de Javier Iván Cuesta Delgado, se perdió la billetera con todos sus documentos, por favor que le devuelvan los documentos, informes al teléfono celular, lo tenemos acá, por favor informen al teléfono celular, no se puede visualizar. O si no pueden dejarlo aquí en los estudios de la 961, los documentos de Javier Iván Cuesta Delgado. Perfecto, 8.24, abogado, tenemos noticia de última hora, lo envió Iván Vélez Saca, por favor. Así es, tenemos noticia de última hora, gracias a nuestro compañero Iván Vélez Saca que nos envía esta información, pues nos cuenta que un vehículo Hyundai se estrelló anoche en la Panamericana Sur, hubo cinco personas heridas, tres pacientes fueron trasladados a diferentes hospitales, en ambulancias del Cuerpo de Bomberos, del IES y el Ministerio de Salud Pública, mientras que las otras dos personas recibieron atención prehospitalaria en el sitio del percance. Asimismo, un perrito, pues Chihuahua, que iba en el automotor, murió por las graves lesiones. Los organismos de socorro confirmaron que el percance habría ocurrido debido a que el conductor se quedó dormido. Tenemos aquí la información, tenemos las fotografías, el vehículo hecho pedazos. Completamente destruido el vehículo abogado. Completamente destruidos, pues la parte delantera es un montón de chatarra. Creo que el vehículo ya no sirve. Parece que pasó por la máquina de chatarrizar, por la máquina de moler. Y muchachos, 8.25, ¡que viva! ¡Que viva la chanta! ¡Muchachos, que viva la chanta! ¡Que viva! Hoy, 29 de diciembre, saludamos a San David. San David. Muchísimos David, ¿no? San David. Acá tenemos a José David. A David Eduardo. David Eduardo, José David también. Es del santo, tiene que pasarlo bien. Tiene que pedir bajo un humita, como un buen aquí, licenciada González, y como un buen tinto para que valga, para que valga la homenajeada. Homenajeada, si no, lo mismo que nada. Nosotros nos vamos, nos retiramos. Tenemos todavía, cuñas, abogado, por favor, recomendaciones abombantes. Así es, con tarjetas JEP, suscríbete a JEP Recompensas. Acumula puntos por tus compras y canjealos por increíbles premios en cualquiera de nuestras agencias JEP. Solicítala ya, tarjetas de crédito JEP de la gente para la gente. Nos vamos, nos retiramos, será hasta ahora, en horas de la tarde. Será hasta la tarde, sí, estoy bien. A veces ya se me cruzan las ideas, licenciada González. Nosotros nos vamos, los dejamos con Billy Idol, aquí es el tercero de la Dinastía Siki. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!